2014, vamos a ver los protocolos que quieren seguir. Baila esta canción de corazón, sigue los pasos de los London Boys, London Boys, London Boys. Baila esta canción de corazón, sigue los pasos de los London Boys. ¡Ay! ¿Qué pasa? Se me pusieron los pelos de punta, la carne de gallina. ¡Ay, sí! Pasan cosas raras, ¿no? Cuando veo este hermoso público, tan cálido, tan cariñoso, me emociono. Y quiero decirles a todos ustedes que cuando yo tenga un hijo, le voy a poner Dichato. ¡Sí! No se digan, es verdad. Le pondré Dichato y de apellido le pondré Serguei. ¡Ay, qué lindo eres, de verdad! Dichato Serguei. Mira, segunda felicidad en el día. Sí. La primera, venía entrando a Dichato y una señora me dijo, ¡Oiga, usted no se ve tan gordo como en la tele! ¡Maravilloso! Yo me sentí la raja, de verdad. Sí. Después analicé la frase y la vieja me dijo, ¡Guatón, igual! Pero no importa, déjame hacerle una pregunta a mi querido público. Por favor, pregúntale. ¡Aquí, amigo público! ¡Estoy gordo! ¡Sí! ¡Se lo c***! ¡Ole, es que! ¿Por qué te rías de mí? No, no me río, Serguei. Yo no soy gordo por la comida, tengo un problema de la tiroides. Serguei, si no me sabes... ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Te odio! ¡Serguei! ¿Qué? ¡Serguei! ¡No te acerques! ¡Serguei! ¡No huyas! ¡No! ¡Lo haces peor! ¿Sabes qué, Kolinsky? ¡Serguei! ¡Escucha, escucha! ¡Ahora esa música del Hombre Increíble, por favor! ¡Serguei! ¡Hay más películas también! ¡Escucha! ¡Kolinsky! ¡No quise hacerte daño! ¡Esto se acabó aquí en Dichato! ¡No te quiero ver más! ¡Nunca más! ¡Esto se terminó acá! ¡Sí! ¡Bien! Tengo todo el público presente de testigo. Agarra tus pinchas y te vas. ¡No! ¡El que se va eres tú! ¡Y nos vemos en tribunales! ¡Un duelo de baile! ¡Ahora! ¡Esto es lo que tú quieres! ¡Sí! ¡Un duelo de baile! ¡Sí! ¡Duelo de baile tendrás! ¡Y dice 5, 6, 5, 6, 7, 8! ¡Explota, explota mi flor! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Explota, explota, explota mi flor! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Liber, liber, liberai! ¡Qué te danse si tú te vas! ¡Explota, explota, explota mi flor! ¡Explota, explota mi corazón! ¡Liber, liber, liberai! ¡Qué te danse si tú te vas! ¡Explota, explota, explota mi flor! ¡Explota, explota mi corazón! ¿Y cómo te quedó el ojo de Yopo? Ah, córrete para allá Búscate música más moderna Música maestro No peleemos más Yo te perdono ¿Y tú me perdonas? Está bien, te perdono amigo Porque somos amigos Sí, perro de hierro Un abrazo Un abrazo de amigo Música Turn around Every now and then I get a little bit lonely And you're never coming around Turn around ¡Feliz, Sergué! ¡Oh! 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 Blondy, blondy, blonde-down boys Guapos, apuestos, muy rubios y ricos Somos, blondy, blondy, blonde-down boys Precios, muy fuertes, calientes Necesitamos somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales por opción Blonde, 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 blonde boys Guapos, apuestos, muy rubios y ricos Somos blonde, blonde, blonde boys Recio, muertos, calientes Y también somos heterosexuales Nos gustan las mujeres Somos heterosexuales por opción Que gusto de conocerlos muchachos Que placer más grande de saludarlos Que bonito estar aquí entre medio de ustedes Si bueno hay varios que han dicho lo mismo Y si No, 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 aquí, aquí, aquí Uno, dos, tres Bienvenido Bienvenido al club Podría ser cuneteado Ok, 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 perfecto, perfecto Lo acepto, lo acepto Vamos, vamos Ok ¿Usted se llama entonces? Sí Bueno, yo soy... Póndate acá por favor Luis Mi nombre es ser Yuri Kolinsky Y yo soy Nicolás Serguéi Y juntos somos... Blonde, blonde boys Blonde, blonde boys Oye, y ese baile que bueno Es bonito baile ¿Quieres hacerlo? ¿Yo puedo hacerlo? Tienes que decir Yo soy un blonde boys Pero tiene que decirlo Tiene que decirlo Como macho recio Yo soy un Blonde boys Sí Vamos A ver Está dudando Yo soy un Blonde boys Solo No Aclaramos No somos pareja Y es más Yo estoy pololeando Y quiero aprovechar las pantallas Para mandarle un saludo a mi novia Sí Ella es bajita Es mucho mayor que yo Es rubia Y le mando un besito Allá, a esa cámara Bueno, yo también quiero aprovechar De aclarar Sí Aclarar esta duda Y yo también quiero mandarle un saludo A mi polola, a mi novia Que yo sé que me está mirando Ella es rubia también Es bien gorda Es más joven que yo Pero no parece Y... Y bueno, yo la quiero mucho Le voy a mandar un beso ¿Te quedó claro? Sí Me quedó muy claro Ahora, no quiero saber más Dejémoslo hasta acá Claro Ustedes de cuando estaron acá No han hecho absolutamente nada A ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Stopo más respoto con los artistas internacionales Nosotros aquí, señor, no estamos nada hueviando Sí Ok Nada hueviando Hemos traído un show internacional ¿Me permite presentar el show? Por favor Eh, Sergey, dame la manito Ven para acá Sí, claro No hay problema Permiso, señor Permiso, Luis Luis Raja Bueno Es para la fuerza Sí Amigas, amigos de Dichato Directamente Desde Soplanuca A Dichato El show internacional Que trae a mi compañero Nicolás y Sergey Y Fantasía En Hula Hula Corran, corran, corran Corran, corre, 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 Luis Corran, Luis Igual Ustedes me acompañan con las palmas Música maestro ¡Vamos! Muy bien, ahora mi compañero Yuri Kolinsky Le va a interpretar una canción acapella Para todos ustedes Con su hermosa voz de tarro Corran ¿Importa? En Melozova Pechugamos Me van a acompañar por favor Con sus palmas ¡Todo junto! ¡Everybody! Una canción Que yo sé que se pueden saber Y dice Profesor Rosa Recorre el mundo Para mostrarnos Con su dibujo Lo lindo que es ¿Por qué no habla como guruguru Para la gente? ¿Sí o no? ¡Sí! Pero Sergey Él es guruguru ¿Sabe qué? Sergey siempre me anda pidiendo Que le muestre el pájaro A la gente ¡Ah, Kolinsky! Habla como guruguru Para la gente Por favor Para la gente Quiere escuchar Está bien A ver Está bien Dice así Fue muy contento Cada vez que conoce aquí En Guisequina Gente Quiere comentar Que cuando venía Cada acá Fue una siguiente ¿En serio? Sí Y se me lleven Con una Oh ¿Se le reventó? Una Pero qué doloroso Bien Dichato Gracias Dichato Buenas noches Hasta siempre Con lo mejor de los Blondon Boys